La gente de Scorpiac ha tenido un par de pelotas muy gordas de montar la central del sonido aquí en medio de la montaña casi. Hermanos, ¡viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Viva la fiesta! ¡Viva 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 la fiesta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Belotecno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.